Voy a estar probando la leche de cabrita por primera vez. Es para que no coman basura, que no agarren nada sucio. Como tanta suciedad que hay hoy en día aquí en la calle. ¿Y tienes nombre? Ella se llama Mónica. ¿Cómo se llama? Mónica. Hola Mónica. ¿Y ella? Rosario y Alejandra. Miren aquí hay muchos vestidos totalmente. Se me llega a pasar algo. Si no llego a pasar esta leche. ¿Qué? ¿De dónde vas? ¿Ponerte una leche? ¿Qué? ¿Piennes? ¿Papá? 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 Bueno, ya. Si llego a vomitar, ¿Prieto te voy a vomitar? Si, pan, ahí te va. Preparate. ¿Papá? 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 Amigo. Miren, aquí en el centro histórico nos encontramos las cabritas. Vamos a buscarlas arriba. Porque recuerdo que allá donde fui a comer chupas tenía cabritas. Entonces, ya que estáis aquí pues me joló. Me va a dar algo. Voy a... Ok. Me voy a... Ya. A poner las pilas como dicen. Y voy a estar probando la leche de cabritas por primera vez. Jamás he tomado eso. Espero no me vaya mal. Ahí la estoy ordeñando. Y miren. Se... Se ve que la ordeña similar como lo hacen con una vaca. Yo le voy a decir que no me lo llene. Es para que no coman basura, que no agarren nada sucio. Como tanta suciedad que hay hoy en día aquí en la calle. Es para protegerlas, que no se enferman, que no se contamine la leche. ¿Han necesitado un poquito de tiempo que tienen las cabritas o no? No. Solo es por temporadas. Por 2, 3 meses. La leche y todo seca. Ah, sí señor. Así es. Para ordenar el aromado. Es como ordenar el cabrillo. Sí. Es como ordenar el cabrillo. Oh, te lo hiciste. Te lo hiciste. Te lo hiciste. Te lo hiciste. ¿Qué? 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 No me gusta nada. Estas son nuestras pilas. Ustedes les pueden acariciar, que no pueden ser. ¿Y tienes nombre, no? Ella se llama Mónica. ¿Cómo se llama? Mónica. Mónica. Hola Mónica. Mónica es esta. Ella se llama Lola. Ella se llama Fernanda. ¿Lola? ¿Y ella? Rosario. Y Alejandra. ¿Cuánta leche? Sí, por favor. ¿Cuánta leche? Uy, ya no hay. Ya no hay. Tiene tiempo entonces. Igual tiempo por el último. ¿Y ahí ya ordenó todas las cabritas? Ya, ahorita ya vamos para la casa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es bueno para la anemia, para depresitarse. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es muy saludable. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi gente, y yo le quería decir que quería ordeñarla, pero la verdad es que llevando mucho alcohol en las manos entonces no se puede. Imagínense que es el último barro que ya sacó y ya dice que se va para su casa. Ay no, yo creo que me tengo que afectar por ahí. Espérense. Espérense. Miren el estumón. Miren el estumón completo. Wow, no, ni voy a dar algo. Adiós, Mónica, Fernanda. Adiós. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Miren, aquí hay muchos testigos. Totalmente. Si no llego a pasar esta leche. No huele a nada. Miren, olor no tiene olor. Así que yo les quiero decir, me imagino que a ese ser como la leche de vaca. Tan solamente una vez tuve la oportunidad, me va a dar algo Tengo pena, que me da miedo Me voy a olvidar que la sacaron de la cabrita Toda la persona me queda bien Es que no que he tomado esto ¿Quién es? ¿Quién es tú? Ellos no se lo han tomado todavía En serio, la gente se me queda bien Lo que sí les quiero decir es que el vaso se siente un poquito tibio Como que está calientita porque está recién oreñada No pasa nada Lo de aquí para allá No pasa nada ¿Puedo dar algo? No te estoy decepcionando, lo siento No puedo No, no puedo No puedo No puedo Miren, aquí andando paseando con este vaso Casi me da algo Es que se siente bien caliente Se siente bien caliente Bueno, ya Se siente bien caliente No me puedo quitar la imagen donde lo he estado reñando Por eso Ese es el problema Un trago Le voy a dar nada Un trago Voy a hacerle cuenta que tengo anemia Tengo de todo lo que dijo Y necesito curarme Yo me lo tengo que quitar Ay, se te quita viendo No Ok, lo hice Tatia Última vez Si llego a vomitar Frito, te voy a vomitar Miren hasta dónde está Un trago le voy a dar Un trago le voy a dar Fripan, ahí te vas Preparate ok es lo más que le pude es lo más que le pude tomar mi gente, les falle con este video yo no puedo tomarme esto tal vez si le echar un poquito de café fuera diferente pero si, saben que si es bien diferente esta leche porque para empezar se siente, está un poco espesa nada más, en cambio la leche de vaca era más espesa que yo recuerde pero está calientita eso si es bueno pero no, no puedo hasta aquí dejo este video comentame por favor si tienen valor de tomarte una basada de leche de cabrita y de igual manera lo siento no lo pude mi gente así que recuerden que esta serie de videos continúa acá en Guatemala